Es hora de partir, mar adentro y no voy a esperar. Él vendrá para ir, mar adentro y no voy a esperar. Él ya está junto a mí y sus ojos derraman ternura. Él espera a mí, sí, y yo no quiero hacerlo esperar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la fiesta de San Pedro Claver, un misionero jesuita que atendió a muchos esclavos bautizándolos en Colombia, en Cartagena. Vamos a pedirle un corazón misericordioso, preocupado por todos los necesitados. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, comencemos por pedir perdón por nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Amén. Dios nuestro, que llamaste a San Pedro Claver, al servicio de los esclavos y para asistirlos, lo fortaleciste con admirable claridad y paciencia. Concédenos, por su intercesión, que buscando agradar a Jesucristo, amemos a nuestros hermanos con obras y de verdad. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Esa paz a la que han sido llamados, porque formamos un solo cuerpo. Y vivan en la acción de gracias. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instruyanse en la verdadera sabiduría, conrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por él a Dios Padre. Palabra de Dios. Se alabamos, Señor. Salmo responsorial. Que todos los vivientes alaben al Señor. Que todos los vivientes alaben al Señor. Aleluya. Alaben a Dios en su santuario. Alabenlo en su poderoso firmamento. Alabenlo por sus grandes proezas. Alabenlo por su inmensa grandeza. Que todos los vivientes alaben al Señor. Alabenlo con toques de trompeta. Alabenlo con el arpa y la cítara. Alabenlo con tambores y danzas. Alabenlo con laudes y flautas. Que todos los vivientes alaben al Señor. Alabenlo con platillos sonoros. Alabenlo con platillos vibrantes. Que todos los seres vivientes alaben al Señor. Que todos los vivientes alaben al Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos. Yo les digo a ustedes que me escuchan. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen. Rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se los hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos a quienes esperan, de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos muestra las exigencias arduas, difíciles que tiene el Evangelio. Yo te podría decir que podríamos concluir todos juntos, es imposible vivir esto que nos plantea el Señor. A los malos, a los enemigos, a los que nos roban nosotros, estar viviendo para ellos, entregarles el bien, devolver el mal con bien, es súper difícil. Es humanamente imposible. Y sin embargo, nosotros tenemos que decir podemos. Como Santiago y Juan, los hijos del trueno, que dijeron, puedes beber el cáliz que yo deber, podemos. ¿Y por qué podemos? Humanamente dijimos que es imposible. Nosotros contamos con los medios sobrenaturales, nosotros contamos con la Eucaristía, contamos con la fuerza de Dios. Efectivamente, esto para los hombres es imposible. Y sin embargo, para Dios todo es posible. Que este Evangelio te lleve a descubrir la necesidad que tenés de la fuerza de Dios. Para ser santo, para alcanzar el cielo, necesitamos de los medios sobrenaturales. No bastan los medios humanos. Tenemos que acudir a la Eucaristía, tenemos que acudir a la confesión, para que el Señor nos derrame su gracia, su ayuda, su fuerza. Y para poder ser, entonces, un resumen, como termina este Evangelio, un resumen, para poder ser misericordiosos, donde vemos miserias, donde vemos dificultades, donde la gente nos hace mal, donde nos castigan, hay mal. Y nosotros, frente al mal, tenemos que devolver con bien, hacer el bien. Eso es la misericordia. Vemos el mal, vemos la enfermedad, vemos el pecado, y mi corazón se mueve para sanar ese mal. Que te mueva el mal que ves en los demás, que ves en vos mismo, en vos misma, todas las dificultades y enfermedades que te muevan al amor, que te muevan al devolver con bien. Porque hay personas necesitadas, que necesitan de tu amor, que necesitan del amor que vos tenés en tu corazón. La misericordia. Cuando a vos te hacen mal, reacciona con el bien, porque hay personas necesitadas. Una persona que hace mal, necesita ayuda. Dales esa ayuda. Y vivirás cristianamente. Y alcanzarás el cielo. Porque Dios no se deja ganar en generosidad. Y cuando nosotros damos, cuando nosotros devolvemos el mal con bien, el Señor va a llenar tu corazón de paz, de alegría, de serenidad, de cielo, de felicidad aquí en la tierra. Es difícil vivir cristianamente, es difícil. Pero todo lo puedo, como dice San Pablo, en el Dios que me fortalece. Así sea. Es difícil. Traemos al altar, junto con el pan y el vino, las intenciones que nos hicieron llegar en nuestra red de oraciones, ingresando en icmtv.uy y por las que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube y redes sociales. Gracias, quiero darte por amarme. Gracias, quiero darte yo a ti, Señor. Señor, hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor, Señor, como el vado en manos del aljarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Te conocí y te amé, te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que tu pueblo de tu pueblo y concede que quienes celebramos el misterio de la inmensa caridad de tu Hijo, a ejemplo de San Pedro Claver, seamos confirmados en el amor a ti y a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concede la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pedro Claver, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre. Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque en la Eucaristía tenemos toda la fuerza omnipotente de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que bebes y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me custodie para la vida eterna. La sangre de Cristo me custodie para la vida eterna. Viniste al mundo a traernos la vida, vida abundante que el Padre nos da. Nos encontramos... Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven, por lo menos espiritualmente, a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a todo, me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Solo en tu amor nos podremos amar. Nos prometiste quedarte por siempre. Si faltas tú a quien vamos a ir. Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu paz, danos sangre de ti. Nos ordenaste remar mar adentro, y en tu palabra las redes hechar. En los que sufren queremos servirte, y a los que llores llevarles tu paz. Cuando las sombras parecen venceros, tu rostro amigo nos muestra la luz. Y al adorarte, en tu paz sigue ardiendo, el mismo amor que nació en el baús. Nos prometiste quedarte por siempre. Si faltas tú a quien vamos a ir. Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu paz, danos sangre de ti. Oremos. Alimentados con los sagrados misterios, te pedimos, la gracia de imitar los ejemplos de San Pedro Claver, que te sirvió con incansable piedad, y se entregó a tu pueblo con inmenso amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Quiero llegar hasta tus pies benditos, para implorar sobre mi vida entera. La bendición que ampare mi alegría, Auxiliadora, Auxiliadora, Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre, a invitar tu nombre cada día, Auxiliadora, Madre mía.